El día de hoy estoy con Marcela Zacarías, es un placer porque me han hablado maravillas realmente de esta gran jugadora. Marcela, ¿qué nos puedes contar? Este es el tercer año que vienes, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? Bueno, esta semana siempre es la mejor para mí, aparte de que estamos aquí en la playa disfrutando, también es el torneo más importante del año en México. Y pues esta oportunidad siempre es algo muy importante para mí, jugar con las mejores del mundo no se puede pedir nada más. Yo casi siempre entreno en Mérida, Yucatán y nada, es durísimo, entrenamos seis horas al día y aparte de todo es tenis y físico, una combinación muy fuerte. Los invito a todos a que vayan a alguna cancha de tenis, agarren una raqueta y que vean que la verdad es muy divertido jugar tenis. Y ya si les va gustando, la verdad que se comprometan, que cumplan sus metas y que luchen por sus sueños.